La Pastoral Juvenil del Vicariato Apostólico de Esmeraldas continúa trabajando en la evangelización de la juventud esmeraldeña. Las familias del Cantón Río Verde se preparan a recibir a todos los jóvenes de nuestra provincia para vivir juntos la primera jornada vicarial de la juventud 2019. El próximo sábado 9 y domingo 10 de noviembre no te puedes perder esta fiesta juvenil. ¡Inscríbete y sé parte de ella! Puedes escribirnos al 0994-169-752 o al 0969-273-444 Padre Nelson, responsable. Estate atento a nuestros canales de información. ¡Esperamos por ti! ¡Suscríbete y activa la campanita!